Vida de Santos Queridos hermanos y hermanas, que el amor y la paz de Dios reine en sus vidas y en cada uno de sus hogares. Hoy, 13 de agosto, la Iglesia nos presenta como modelo de santidad a San Máximo el Confesor. Puede considerársele como el último testigo de la Iglesia aún indivisa que lucha por defender la fe frente a los persistentes errores y herejías. Nació en Constantinopla alrededor del año 580. Creció, se formó y recibió la educación que le correspondía según el rango y posición económica y social de su familia. Después de haber recibido una esmerada educación civil y religiosa, ocupó un alto cargo estatal que abandonó para hacerse monje. Se llama a San Máximo el Confesor en razón de sus trabajos y sufrimientos por la fe católica. Fue uno de los más distinguidos teólogos del siglo VII. Veradera columna de la ortodoxia contra las herejías del monificismo y monotelita y gran defensor de la autoridad doctrinal de la Santa Sede. Participó en numerosos sínodos africanos y tomó parte activa en el concilio de Letrán del año 649, donde fue condenado el monotelismo junto a los patriarcas que lo habían favorecido. A su regreso a Constantinopla, fue arrestado por orden del emperador Constante II, torturado y desterrado. San Máximo, gran confesor de la fe y notable autor místico, murió en el exilio el 13 de agosto del año 662. Queridos hermanos y hermanas, pidamos al Señor que nos ayude a esforzarnos según el máximo de nuestra capacidad para así responder a su divino plan con amor y fe. Y no olvides que tú también estás llamado a la santidad. Que Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vida de Santos